Así empezamos los artistas a crear cosas nuevas. Aquí regando pintura blanca con negro para borrar esta pintura haciendo un trasfondo. Vamos a regar un poquito más. Hay que ser atrevidos cuando vamos a pintar. Aventureros y atrevidos con la pintura. Bueno, si no estás satisfecho con una pintura que creaste, puedes volver a usar el canvas y recrear otras cosas nuevas. Entonces, aquí voy a empezar a recrear. Vamos a ver si mis brochas están listas para... Una brochita que está media malita aquí. No sé por qué esa pintura se está poniendo como si fuera un pouring paint, cuando en realidad esta pintura no es de pouring paint. Es una pintura acrílica regular, pero está mezclándose como célula. Aquí podemos ver cómo quizás, haciendo un breve mensaje de cómo Dios transforma y hace cosas nuevas, como nosotros venimos al Señor con una historia, con un pasado, una historia diferente que quizás no nos gustó mucho, quizás marcó nuestras vidas en alguna manera que no estamos tan satisfechos. Y entonces, pues, cuando nos disponemos en las manos de Dios y le decimos, Señor, cambia mi vida y hazme de nuevo como el alfarero, Él va a borrar tu pasado. Como dice la palabra, Él lo olvida, Él lo echa a las profundidades de la mar y no lo recuerda más. Somos nosotros los que siempre traemos a memoria lo que nos dolió y no sabemos soltar. Cuando le decimos al Señor, cambia mi vida y hazla de nuevo, tenemos que dejar que Él verdaderamente nos cambie. Y cuando Él lo haga, no reneguemos ni volvamos a recordar lo que Él borró de tu vida, de tu pasado. Aquí estamos viendo mucha pintura, que estoy mezclando bien, para borrar bien este cuadro viejo. No es tan viejo, pero la pintura anterior que había, para de aquí sacar otra pintura nueva. Quizás en el proceso, cuando el Señor empiece a cambiar cosas en nuestras vidas, nos molestemos porque el cambio es drástico, porque no entendemos por qué lo haces de esta manera, no entendemos por qué se ve todo tan feo y oscuro que tú estás haciendo en mi vida. Más sin embargo, Él tiene un plan perfecto, maravilloso para ese cambio, que no sabemos cómo va a surgir, cómo va a terminar. Y solamente Dios tiene el plan perfecto y maravilloso para hacer ese cambio. Entonces, aquí estamos viendo que tengo pintura negra con blanco. La convertí en una pintura gris oscuro, para que quede verdaderamente borrado lo que había anteriormente ahí. Para que eso quede bien borrado, tenemos que usar una pintura fuerte, un color fuerte, para que se borre del todo. Y así hace el Señor con nosotros, para que Él borre cosas en nuestras vidas. Él tiene que usar colores fuertes, intensos, que en el momento nos parezca oscuro, como dije. Pero Él sabe lo que está haciendo. Una vez que le damos al Señor la libertad de trabajar en nosotros, no le podemos decir a Él cómo hacerlo. Así que volvemos dentro de un rato. Voy a quitar el exceso de pintura y ya dentro de un rato regreso.